El ministro interior es el que tiene las competencias marcos de inmigración. Y es el interior y es el gobierno de España que debe coordinar la acción de las comunidades autónomas en esta materia y la aplicabilidad de los regímenes de protección. Y ya está bien que este gobierno, que ya lleva tres años reglando, cuando las cosas le salen mal, siempre culpabilizan a los otros. Lo hemos visto con el COVID culpabilizando a las comunidades autónomas, dejándolas a su suerte, y ahora pasa exactamente con Ceuta. Las cosas autónomas en materia de inmigración tienen simplemente la gestión. Y, por tanto, el presidente Vivas avalaba su gestión. Pero otra cosa es quién dirige la política de inmigración es Maglaska, es el gobierno de Sánchez. Y, por tanto, quién tiene que asumir la responsabilidad de lo que está pasando en Ceuta es Sánchez y Maglaska.